¿Qué clase de persona se atrevería a llevar el cuerpo de su familiar para aprovecharse económicamente? Y peor aún, fingir que está de acuerdo en cederle los derechos a sus ahorros o a un préstamo. Este es un caso que se ha hecho viral y que muchos de ustedes me han enviado este video bastante peculiar y la verdad que muy impresionante. Vamos a verlo y después haremos un análisis forense del mismo. ¿Qué te gusta? La esquina para no dar más dos cabezas, porque no está mejor. No lo que más. Yo creo que no está bueno. ¿Tien? ¿Es? Yo creo que no está bien. ¿Tien? ¿Has hecho de alguna cosa? ¿Ager de un guión? Yo creo que no está bien. ¿Cara está sozinha? Sí. Yo no está bien. Ok, muchas veces el médico forense se hace cargo de determinar el estado mental de la persona que se encuentra agonizando. Y bueno, el término agonía refiere a una lucha entre existir y pasar a mejor vida, que básicamente se lleva a cabo en una persona que ya está en etapa terminal independientemente de su causa. Bueno, a esto me refiero si es por causas naturales, por algún tipo de enfermedad crónico degenerativa u otras que pudieran estar involucradas. Esto es de suma importancia ya que hay personas que se pueden aprovechar de esto como lo que estamos viendo aquí ahora. Según este caso esta persona quería realizar un retiro equivalente a una moneda brasileña en Río de Brasil a $3,200 dólares. Y cito textualmente, tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar y si no firmas no hay manera, no puedo firmar por ti. Ok, a lo que voy. Un médico forense debería determinar el estado mental de la persona que agoniza. Que bueno, aquí ya la persona lleva varias horas que se muestra sin signos vitales y por lo que podemos notar pues básicamente se encuentran en un estado de flacidez bastante obvio. Pero al punto, esto me hace recordar a que hay casos donde las personas genuinamente se aprovechan de esta situación, donde la persona ya no tiene control o que literalmente se encuentran fuera de la realidad, aprovechándose para recibir herencias, donaciones, préstamos o cualquier tipo de beneficio económico de la persona que se encuentra en un estado grave de salud por parte de algún familiar o como en este caso, cuando ya no tenía signos vitales. Creo que esto es algo de lo más bajo que puede haber. Y la verdad no me queda más que condenar este tipo de comportamientos y tengo entendido que esta persona fue remitida ante las autoridades correspondientes. Y qué bueno, porque esto es injusto y ninguna persona debería pasar por algo así, esté viva o no lo esté. Dime tus comentarios al respecto y yo los estaré leyendo para saber cuál es tu opinión. Yo soy el investigador forense y recuerda, ponte crimi.